Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca apunta a una venta millonaria con Leo Fernández. River Plate buscaría su luchaje. De acuerdo a reportes, el River Plate estaría interesado en hacerse con los servicios de Leo Fernández, volante que actualmente milita en el Peñarol de Uruguay, en condición de préstamo, pero que podría llegar al conjunto argentino en una venta millonaria. La directiva del conjunto Charrua está muy satisfecha con la labor que el jugador ha hecho desde que llegó a tierras sudamericanas. Incluso negociaron con los Escarlatas para ampliar el préstamo hasta diciembre del presente año. Ahora le ha salido una nueva novia al futbolista, y esto podría redituarles un buen ingreso a los mexiquenses. El Toluca escuchará ofertas luego de que el Peñarol ha señalado que no cuenta con los recursos necesarios para pagar el salario de Fernández, que con sus actuaciones sobre La Verde se han ganado el derecho a cobrar cada vez más dinero. Además de esto, los dirigidos por Renato Paiva no planean incluirlo en la plantilla del clausura 2025. La intención del club argentino es incorporar a Fernández, que podría aportar con su fútbol y que los muchachos de Marcelo Gallardo hagan un buen papel en el próximo Mundial de Clubes y en la Copa Libertadores del 2025. Lógicamente, River Plate no es el único que entraría en la puja por el mediocampista. También se maneja información que apunta hacia Medio Oriente, mientras que Flamengo, donde ya ha jugado, ha surgido como otro de los candidatos. Por otro lado, Paulinho platicó por primera vez tras ser campeón de Galeo con Toluca. El artillero que llegó a Toluca proveniente del Sporting de Lisboa a cambio de 8 millones de dólares, marcó 13 tantos en las 17 jornadas de la primera etapa del torneo. En este sentido, Paulinho habla sobre el premio recibido y aseguró que no está conforme con el éxito individual conseguido, ya que no es su prioridad. Su único objetivo es ser campeón con Toluca y cortar la sequía de 14 años sin títulos de una de las instituciones más grandes de México. Desde el primer día que hablé con Renato Paiva, tenía claro que el objetivo era ser campeón, que el Toluca sea campeón. No yo, obvio que quiero marcar siempre, pero para mí salir campeón de Galeo y no salir campeón con Toluca, no lo festejaría porque no representaría nada. Sentenció con convicción el mejor fichaje del último mercado de verano del fútbol mexicano. Paulinho sostuvo que ahora está dispuesto a ir por todo y quedará al máximo para que el club se quede con el trofeo de la apertura 2024. Yo fui campeón, sé lo que es ser campeón y es una cosa maravillosa. Si salgo campeón de Galeo y campeón con Toluca sería perfecto, expresó el experimentado artillero portugués, muy ilusionado con terminar el año con el título de la Liga MX. Por último, dejó un mensaje a sus compañeros y a los fanáticos de cara a la liguilla, donde se definirá al ganador del campeonato. Los campeones son equipos que se hacen fuertes en su casa, tenemos que seguir invictos en casa. Nuestro estadio está siempre lleno, a la afición pedirle que continúen apoyando al equipo, porque para nosotros es muy importante, concluyó el delantero, que buscará aportar más goles en la fase final para contribuir a la conquista del certamen. Por último, Fede Pereira renovó con el Toluca FC. El dorsal 6 de los Diablos, Andrés Federico Pereira, Castel Noble, firmó su renovación con el equipo, por lo que seguirá defendiendo al Toluca FC hasta el 2028. El central uruguayo llegó al Deportivo Toluca como refuerzo por el clausura 2024 y en este corto tiempo ha dejado patente no solo su calidad y profesionalismo, sino su total identificación con los valores que integran el ADN de la institución. Grandeza, orgullo, respeto, esfuerzo, compromiso, exigencia y trabajo en equipo, entre otros. Fede Pereira ha demostrado su liderazgo fuera y dentro de la cancha. Muy pronto se ha convertido en pieza clave para el equipo y hasta se ha ganado la distinción de portar la capitanía. A todas estas cualidades se suma una más la de su juventud y es que con apenas 24 años de edad, el Cherrua tiene toda una carrera por delante y que espera desarrollar dejando marca en su paso por el Deportivo Toluca. Como Diablo, Pereira ha disputado hasta el momento 25 partidos de liga y 2 de liguilla en el torneo local, a los que se suman sus participaciones en un partido de liga de campeones de la CONCACAF y 2 de la LixCOP para un total de 30 encuentros oficiales defendiendo los colores del Deportivo Toluca. Por lo pronto, está garantizado que siga defendiendo los colores del Toluca hasta el 2028. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.